Veñate Echevarría es el fichaje estrella del Athletic para esta temporada. Cuando la entrevistamos, todavía jugaba en el Real Betis Barompí. Los árbitros, sí, para afuera. Aquí es donde hacemos cada uno lo que puede. Salir, salir, salimos. Luego lo que es hacer bien o mal. ¿Cuánto llevas tú aquí en Sevilla ya? Cuatro años llevo aquí. ¿Cuatro años llevas ya? ¿Qué echas de menos? ¿Tú eres de...? De Igorre. ¿Qué echas de menos de ahí? A la familia, a la novia, a los amigos. Eso es lo que más de menos he hecho. De una vez que salgo de entrenar y de una vez que he terminado los partidos es cuando estoy solo. Pero si no, estoy siempre con los compañeros o intento quedar con alguien para salir y tomar algo y estar un poco desconectado del tema. Todo esto se llena de gente, entiendo, ¿no? Sí, se llena. Sobre todo se llena los derbis y los partidos grandes. Los derbis aquí son muy intensos. La gente lo vive mucho porque es derbi aquí de la ciudad y yo te digo que es increíble ver el campo lleno. Pero es famoso. Tú vas por la calle y te paran y eso. Bueno, a uno que otro, a uno que es muy bético y eso sí. Sí, lo demuestro. ¿Vamos a ver si te ponen para la calle? Venga, pues vámonos. Invítame o nada. Tú corres más que yo, fijo. Me invitas a una... ¿Puedes beber cerveza? Sí, puedo beber, sí puedo beber, sí. Pero bueno, vamos a tomar un zumito o una Coca-Cola o algo así. Coca-Cola. Sí, mejor igual. ¿Cómo lo hacen los futbolistas para...? O sea, quiero decir, yo no soy futbolista y no sé nada, pero cuando salís ahí y os preguntan obviedades y conseguís dilatar la cosa en plan tres minutos. Sí, la verdad que... O sea, te preguntan qué tal el partido, que es una pregunta que es imposible de responder, ¿no? Es muy difícil. Sí, bueno, cabrón tendrá su punto de vista, ¿no? Uno te puede decir bien, otro es mal. Eso ya... Pero decir muy largo, no decir bien o mal, decir... Sí, bueno, bueno, claro, es que si dices bien o mal, luego ellos te piden algo más o te hacen otras seis preguntas más. Entonces, tú intentas alargar una para que sean dos en vez de diez que te haga él. Pero a mí me gustaría poner más fotos si fuera así. ¿Qué tal el partido? Bien. ¿Pero cuánto? ¿Bastante? Uno-cero. Pero sería mucho más gracioso. ¿Te relacionas con Vascos aquí? Salvo los que tengo en equipo y eso, no he coincidido con muchos Vascos aquí en Sevilla, la verdad. ¿Pero los hay? Los hay, sí. Una camiseta ahí. O sea, camiseta es de lo que creo. Yo creo que sí. ¿Cómo puede ser posible? ¿Pero eso lo has preparado tú? Parece que está preparado. No, no, preparado no, yo aquí no conozco a nadie. La verdad, pero mira, yo acabo de mirar, he visto ahí, he visto la camiseta y he dicho, pues... Antes no estaba ahí. ¿Antes qué es? Antes cuando nos hemos sentado. ¿Antes cuando nos hemos sentado? ¿Lo ha colocado alguien mientras estamos sentados? Yo creo que puede ser, porque sí, porque yo no me he fijado y que no estaba ahí. Igual es alguien que te quiera hacer el amor. ¿Eh? Igual es alguien que te quiera hacer el amor. Yo estoy jodido. ¿No lo tienes jodido? ¿Intentamos que se asume? Intenta, a ver. ¿Intento yo? ¿Intentamos? Vamos a intentarlo tú y yo. A ver. Perdone, ¿sabe quién vive ahí? ¿Allá arriba? Sí. Sí. Yo creo que ahora mismo no está. Sí, sí la hemos visto. Acaba de colocar la camiseta del atleti. Ahí está, ahí está. ¡Hola! ¿Qué pasa? Que haya, buenos días. Buenos días. Acabas de colocar la camiseta. Es que he pasado por aquí, le he visto a Beñar y he dicho, no me puedo reprimir. ¿Eres vasco o qué? ¿Eres de mi lado? Sí, sí. Oye, baja, tío, somos de TV. ¿Ah, sí? Sí. Mira, por primera vez coincido. Mira, te voy a presentar a un vasco yo. Tengo que venir yo y otro que quiero reprimir. Claro que sí, que no hay que. Buenas. Cristian. Cristian, ¿venías? Buenas. Encantado. José, encantado. ¿Qué, vives aquí o qué? Pivot, sí. Sí, ¿eh? Tengo poco tiempo porque me voy pitando a trabajar. ¿A qué te dedicas? Eres arquitecto. Sí, sí. ¿Y vives aquí desde hace tiempo o qué? Cinco años ya. Cinco años ya. Y nada, cuando lo he visto y he pasado por aquí porque vengo del trabajo, le digo, bueno, ponerle una camiseta en el sacón de su tierra. Como me acuerdo yo, claro. A mí me gustaría personalmente mucho verlo un día correr, o sea, a mes de local, ¿no? Pues de momento este tío ni siquiera es socio. ¿Ah, sí, eh? No, 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 nunca me he planteado tampoco en esto, pero bueno, ya todo llega con el tiempo, todo llega, joder. Muchas gracias. Venga, nada. Venga. Ahorra. 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 Ahorra.